¡Viva Sal! ¡Vamos al siguiente consejo! ¡Adelante! A ver, Dayana, ¿ya sabes qué vas a preparar en esta Navidad para cenar? No, Carlos, con eso de que las carreras no tengo tiempo ni de ver qué voy a prepararme. Creo que voy a terminar algo a última hora y a dormir. No, hombre, ¿cómo crees? Te tengo una solución, fíjate. Porque nuestros amigos de Pollo Matón, que nos alegran el corazón, tienen esta opción rápida, fácil y al alcance del bolsillo. Con estas maravillosas cenas navideñas, mira, déjame te cuento. A ver, explícame cómo. Ahí te va. En Pollo Matón tienen un menú especial. Para estas fechas, obviamente, tienen tres opciones. Están completamente listas para calentar nada más. Llegas, las calientas y listo, las puedes disfrutar. Tenemos pechugas rellenas, que son como las que ves aquí, que se ven deliciosas. Pero también hay brisket y hay cocidas barbecue. Todo esto va acompañado de pasta, de puré de papa y un postre de manzana delicioso, que es como el que tenemos aquí. ¡Ay, qué rico! Que me lo voy a atorar ahorita terminando. Carlos, esto está genial para los que trabajamos todo el día, pero ¿cómo puedo adquirir esto tan rico? Es bien sencillo, fíjate. Acudes a cualquiera de las 23 sucursales de Pollo Matón. Y nada más con 500 pesitos le dices, oiga, sepárenme una cena navideña. ¡Y listo! Puedes recoger el 23 o el 24 de diciembre, así de fácil. ¡Me encanta! Está excelente, Carlos. Ya lo saben, amigos, Pollo Matón te alegra en esta Navidad y te invita a no cocinar. Yo me llevo mi mostrecito, yo me llevo mi mostrecito. ¡Y vamos! ¡Gracias!